Hola hola mis queridos amigos, espero que estén muy bien, hoy desperté muy contenta, muy alegre y es por eso me voy a cocinar unas deliciosas caras bolivianas y lo que vamos a necesitar, aquí ya lo tenemos, el mote, papa, chorizo parrillero, el queso, el limón y para nuestra yajuita el tomate y el locoto, lo más importante aquí tenemos la carne de chancho y el cuerito también después hemos comprado carne de chancho con grasita ya, unas grasitas para que cueza bien rico y aquí atrás ya lo tengo la parrilla listo para prender, ahí está el carbón comenzamos, en esta ollita voy a hacer cocer la papa, estoy estrenando mi ollita miren jejeje, me encantan estas ollitas, ahora voy a poner la papa ahí también voy a hacer cocer el mote porque precocido nomás hemos comprado tiene que estar bien cocido tengo aquí otra ollita más pequeñita miren y voy a hacer cocer en esta ollita este cuerito de chancho ya está bien lavadito solamente ahí voy a poner sal listo voy a llevar todas las ollas a la cocina voy a cortar la carne, vamos a separar así cortando tiene que salir con su cuerito más esto vamos a lavar, después de lavar vamos a poner limoncito para que salga bien sabroso ya estoy lavando la carne el limoncito vamos a agregar aquí a la carne de chancho tiene que marinar hay que dar la vueltita así preparamos aquí en casita y también echaré la sal es muy fácil para preparar este platito que es muy rico vamos a comer hoy día un fin de semana jajajaja ya está bueno amigos nuestra parriguita ya está caliente además ya estoy limpiando biencito esta parrilla se limpia en caliente ya yo biencito limpio con esponjitas después con un trapito paso así para que quede bien limpio y después poner la carne el carbón tiene que estar anaranjadito ahora vamos a poner la carne de chancho aquí a la parrilla wow está caliente escuchen a ver como está sonando jajajaja listo ahí lo dejamos que se cueza vamos a darle la vueltita ahí está tiene que estar doradito de adentro bien hay que volcarle wow que rico bien rico huele jajajaja ay 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 los chorizos voy a poner así a un cantito una morcilla más no me puede faltar la rica yajuita por eso voy a moler aquí en mi batán al estar moliendo la yajuita les voy a cantar una canción soy solita en la vida no quiero amores soy solita en la vida no quiero amores amores mal pagadores y también traicioneros amores mal pagadores y también traicioneros bueno mis amigos ya está la carne ahora tengo aquí los cueritos cocidos en la olla y voy a poner aquí encima de la parrilla me agarro la tapita ahí están los cueritos del chancho es bien suavito es para comer voy a cortar el quesito en forma de lámina y voy a poner aquí a la parrilla el quesito pues es rápido ya ahí lo dejamos voy a dar la vuelta ahora me toca servir ahí está la papita y el mote está calientito ya ahora vamos a poner la papita ahora voy a poner lo más importante la carne aquí está la carnecita está bien cocido ya ahora voy a poner el chorizo ay y también vamos a poner la morcilla ahora voy a poner el quesito esto falta un poquito esto está bien miren está bien rico aquí que faltan los cueritos o el cuerito wow está reventando ahí está un cuerito y está mis amigos listo para servirse este platito está bien delicioso si que rico me quedó este platito para compartir con la familia muchas gracias muchas gracias mis seguidores guardia camacacho chau chau ahora me lo voy a comer y vamos a comer y y y ah y i y e y Gracias por ver el video.